Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Oiga, les espero en punto de las seis de la mañana. Hay información importante que compartirles en este arranque de semana. Vamos a hablar precisamente del aniversario 110 del Día del Ejército Mexicano y es que con motivo de esta fecha tan importante se realizó una ceremonia en la 25 Zona Militar, depende de todos los detalles al respecto. Hablaremos también de un accidente fatal nuevamente en la autopista Cuenca Pala con Oaxaca. La volcadura de un autobús que además transportaba pasajeros migrantes. Lamentablemente hasta ahora suman 13 muertos. Vamos a hablar por supuesto al respecto y les tendré toda la información. También hablaremos del carnaval de Huejón 5 y es que este fin de semana se vivió con mucha alegría. Así es como arrancó, como empezó. Las calles se llenaron de color, de música y tradición. Le voy a tener por supuesto todos los detalles. Hablaremos también del uso del cubrebocas. A ver, el gobernador de Puebla Cepos de la José Estrés habló al respecto y ya anunció la suspensión por el momento de forma inteligida. Hasta que se vuelva nuevamente a decidir por parte de las autoridades del uso obligatorio del cubrebocas. O sea que usted ya puede decidir si lo usa o no lo hace. Es parte de su responsabilidad. Con esto y más yo les espero el punto de las 6 de la mañana.